Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí para festejar los 13 años de pintura LIS. Muy felices y contentas de poder participar en esta celebración y poder estar presentes en esta página que nos hizo la invitación con mucho cariño. Muchas gracias Giovanni Escobedo y a toda la familia Escobedo por habernos hecho presente la invitación. Estamos aquí para presentar este bonito proyecto. ¿Qué les parece? Miren, esta es la conejita que vamos a realizar el día de hoy. Espero que les guste. Es una conejita realizada en foami, en goma eva, microporoso, como le llamen en sus países. Espero que les guste. Espero que sea de su agrado. Esta conejita tiene una sorpresa. Miren, sí, su cuerpito se abre para poder ocultar muchas sorpresas, muchos caramelos, muchos dulces. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver quiénes se están conectando. Odalia Ferrin, ¿cómo estás? Desde el Ecuador, Isabel Machicado, buenas noches, ¿cómo estás? Ara León, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué lindo que nos acompañes. A ver, ¿con quién más estamos? Moreina Torres, qué lindo que nos estén acompañando. Qué bueno. A ver, díganme si se escucha bien, si se ve bien la imagen. Por favor, avísenme para que podamos continuar. Espero que les esté gustando la conejita. ¿Qué les parece? A ver, coméntenme. A ver, veamos los comentarios. Hola, buenas noches. Alejandra Zambrana dice, qué linda. Silvia Herrera dice, qué bello. Ara León dice, muy hermosa conejita. Silvia Herrera dice, Miss. Fabiola Grijalva dice, Ivonne, ah, no, estoy etiquetando. Perdón. Silvia Herrera dice, me encantó. Paola Segea dice, hermosa la conejita, profe. Pejota Naribe dice, hola, buenas noches, Wendy. Giovanna Escobedo dice, buenas noches, maestra. Giovanni Escobedo. Hermosa. Ara León dice, compartido, Miss. Wendy. Jocelyn Yale dice, sí, se escucha perfecto. Samantha Gómez dice, hola, qué belleza. Odalia dice, hermosa. Alejandra Ayoroa dice, todo bien. Nancy Francia dice, hola. César Barra dice, saludos desde Yacta. Buenas César, saludos también. Jocelyn Yale dice, muy linda. Ya tenemos 60 personas con nosotros. Veníamos compartiendo para llegar a muchas personas más. Y muchas gracias por compartir a todas ustedes. Compartamos, compartamos. Va a ser un hermoso proyecto, así que acompáñenos en toda la transmisión. Lidia Ciñani dice, es maravillosa, muy linda. Jocelyn Yale dice, compartido, Miss. Qué bueno, gracias. Jocelyn. Maura, Cecilia dice, se ve. Ok. Jajaja. Súper. Roque Méndez dice, hola, amiguita. Felicidades por tu aniversario. Qué bueno. Sí, muchas felicidades a Giovanni Escobedo de la página Pinturas Lids por sus 13 años. 13 años de una empresa tan exitosa. En Bolivia usamos bastante las pinturas Lids. Toda la conejita está hecha con pinturas Lids, así que vamos a ver qué colores vamos a usar para poder realizar esta conejita. Espero que les guste, espero que nos ayuden a compartir porque esta página tiene que ser muy vista, muy vista para que mucha gente entre a la página y conozca las pinturas Lids. Silvia Herrera dice, hola, Miss. Me siento muy contenta. Qué bueno, Silvia. Qué bueno. Nosotros igual nos agrada mucho estar contigo y que estés acompañándonos en la transmisión. Muchas gracias. Y a todos ustedes. Nancy Francia dice, muy bello. Qué bueno que les guste. Atentos desde Cochabamba. Qué lindo, César. Dice, qué bonita coneja. Saludos, Gino. Dice, saludos, amiga. Elizabeth Cabrera dice, hola, buenas tardes. Qué hermoso trabajo. Rita Ibarra dice, hola, hola, Rita. Moreima Torres dice, ya compartí. La conejita está bella. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, miren, les voy a mostrar una vez más la conejita se abre. Está armada en una esfera de huevito. Pueden poner ahí sus caramelos, sus dulces, esconder todo lo que es la tentación para la conejita. Porque miren, la tentación de la conejita son los dulces. Para que vean, miren su boca cómo está. Toda sucia con chocolate. Se parece a mí. Siempre estoy con chocolate. Así que vamos a realizarla. Esperamos terminar todo el proyecto. Y esperamos que les guste. Mírenla. Ahí está de coqueta la coneja. Carla Prado dice, hola, hola, Carla. Amora Cecilia dice, siempre pintura list con el arte. Las maestras son categoría A1. Sí, gracias. Nosotros hace mucho tiempo que usamos pinturas list. Hola, mis. Hola, Carla. Susi Helen de la Fuente. Ah, qué bueno que nos estás acompañando, Susi. Qué lindo. Dice, buenas noches, Miss Wendy. Está hermoso el proyecto. Gracias. Gracias. Cooper y Soled dice, hola, propia, buenas noches. ¿Cómo estás? Luna Chabeline Medina dice, qué bonita coneja. Muy coqueta. Gracias. Sí, está coqueta la coneja. Carla Prado dice, hola, mis saludos. María Eliana Mamani dice, bello proyecto. Qué bueno que te guste. Nan Jiménez dice, qué preciosidad. Ayúdenos a compartir, chicas, para que lleguemos a más personas y que pueda obsequiarles los moldes. Vamos a ver a los cuántos compartidos liberamos los moldes para que ustedes puedan ser beneficiarios de todos los, para hacer la muñequita, ¿no es cierto? Para hacer la conejita. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría empezar ya a hacer el trabajo? Sí, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar? A ver. Lo que vamos a usar, les voy a, voy a enfocar un poquito mi mesa. Ya, lo que vamos a usar en esta ocasión es este huevito. Ya, este huevito viene en esta forma. En mi país tenemos una empresa que nos hace estos huevitos. Ha pedido el tamaño que nosotros queramos. Ya, entonces viene en esta, en esta forma. Vienen separados. ¿Qué es lo que he hecho yo? Lo he pegado. He pegado las dos piezas de, de mi huevito. Y ahora lo voy a separar, pero a la mitad. ¿Para qué? Para que esto me sirva como un dulcero, ya para, como un recipiente para los dulces. Entonces, a base de este, de este huevito es que vamos a armar el cuerpito. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes no tienen el huevito? Pueden usar una esfera también. Hay esferas que son huecas de la misma forma. Entonces, vamos a usar la esfera también, ¿ya? Ahora, si es que no, no pueden conseguir una que sea hueca, entonces pueden usar una sólida y ya no tendría el, el utilitario de, de los dulcecitos. Ya, pues, se puede, se puede compensar con varios, de, de varias formas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a medir, vamos a buscar, ¿dónde está mi, mi cinta métrica? A ver, vamos a medir el alto del huevito. Este huevito mide 20 centímetros de alto, ¿ya? 20 centímetros, para que más o menos ustedes ubiquen estos huevitos en sus países. Y de ancho, tiene 33 centímetros, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a trabajar. Yo lo que voy a hacer es medir, de la base más ancha, de la base más ancha, del centro de la base más ancha, voy a medir 10 centímetros. Y voy a marcar. Marbeli Arce dice, ¡qué belleza! Norma Brenes dice, ¡saludos de los niños! Desde Costa Rica, me enamoré de la coneja. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Espero que puedan hacerla, chicas, espero que puedan hacerla. Silvia Herrera dice, ¡mis! ¿Con cuántos compartidos? No escuché bien. A ver. Ahorita vamos a tener 72 compartidos. Si llegamos a 500 compartidos, vamos a empezar a hacer regalitos. Ya tenemos muchos regalos el día de hoy. Ustedes saben que lo que más nosotros queremos es hacerles regalos para ustedes que nos ayudan a compartir tanto. Entonces, llegamos a 500 compartidos y vamos a empezar a hacer regalos. Vamos a regalar kits de pinturas Liz, que gentilmente la empresa de pinturas Liz nos está obsequiando para regalar en los en vivos. Entonces, vamos a regalar tres kits de pinturas Liz y también vamos a regalar tres revistas digitales Arte y Encanto. Me parece que no me he presentado. Para las personas que no me conocen, yo soy Wendy Borda de la página Arte y Encanto. Yo tengo una revista que también se llama Arte y Encanto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regalar tres revistas digitales para las personas que nos ayuden a compartir. ¿Ya? Entonces, llegamos a 500 compartidos y empezamos a hacer los sorteos. Así que, ayúdennos a compartir para que puedan ganarse regalitos. Galdina Romero dice, buenas tardes, mis. Valentina Medina dice, buenas noches, profe Wendy. Hola, Vale. Hola, Vale. Qué lindo que nos acompaña. Adela Flores dice, hola, mis. Buenas noches, saludos. Qué hermoso proyecto. Valentina Medina dice, buenas noches, profe Wendy. Saludos a este cámara. Qué hermoso proyecto. Gracias. Mira, ya hemos, ya he cortado, eso viene ahí, ya he cortado todo, hasta la mitad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pintar la parte interna, ¿para qué? Para que no, para que no se vea así blanco, ¿ya? Voy a pintar la parte interna y después vamos a forrar la parte externa. Entonces, vamos a usar un color que es, a ver, vamos a usar este blanco con este. Este es un color perlado, a ver, vamos a ver qué color es, turquesa. El color turquesa perlado vamos a usar en esta ocasión y vamos a usar el blanco. Entonces. Lupita de la Cruz dice, hola, mis. Silvia Herrera dice, mis, gracias, mis. ¿Cuándo será el otro en vivo para que me saque tiempito? Vamos a estar la siguiente semana también en otro en vivo, así que ya les voy a ir informando en mi página en qué horario va a ser. Mauge Velázquez dice, profe querida, buenas noches. Hola, Mauge. Julio también está con nosotros, dice, hola, buenicita y Melita, súper compartido, gracias, Pati. Gracias. Hola. Silvina Luján dice, saludos desde Argentina, Córdoba, capital. Qué lindo. Qué lindo que nos acompañen desde ahí. Julio Lujanes dice, buenas noches, profe. Hola, Julieta. Estela Yujra dice, buenas noches, profe. Ya, lo que he hecho es bajarle el tono a este turquesa, ya, porque yo no tengo un tono más bajo y estoy trabajando con colores bajitos. Entonces, he bajado un poquito el tono y voy a pintar con ese. Toda la parte interna de mi huevito. Para que me dé tiempo de que vaya secando mientras yo voy trabajando la parte de afuera. Y ya. Como les digo, si es que ustedes no tienen este huevito, pueden usar una esfera que es más común en otros lugares, pero en la mayoría de los países yo he visto que tienen. En Perú tienen bastante. A ver, ¿de qué países nos están viendo? A ver. Lupita de la Cruz, se ve muy hermosa la conejita. Sí, está bella. Alejandra Zambrana. ¿Cómo estás, Alejandra? Dele Yufra dice, buenas noches, profe. Moje Velázquez dice, buenas noches a los de que están lindas. Lourdes Jacqueline dice, qué linda. Lupita de la Cruz dice, se ve hermosa la conejita. Alejandra Zambrana dice, buenas noches, profe. Muy lindo volver a verla y con un hermoso proyecto. Exactamente. Yitlode dice, buenas noches, profe. Gracias, Ale. Rosa Alarcón dice, hola, buenas noches. ¿Qué estás haciendo, mis? A ver, estamos armando esta conejita. No sé si la ven desde ahí. Mira, es esa conejita dulcera que estamos armando. Mira, tiene unos dulcecitos ahí dentro de su pancita. Así que a ella la vamos a armar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, vamos a guardar esta pintura para no mancharnos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra. Vamos a usar, a ver, este es el rosado fuerte, ¿ya? También en pinturas, Liz, obviamente. Vamos a usar el rosado fuerte. Y también le voy a bajar un poquito el tono. Bueno, a causa de la pandemia, pues aquí no estamos sufriendo de algunos colores de pinturas. Pero todo tiene solución. Con el blanco todo se arregla. Así que ahí está. Una pizquita de rosado y con el blanco. Y voy a pintar la parte interna de la parte de abajo del huevo. Y ya, a ver, ¿de qué países nos están hablando, nos están mirando? Sí, Claudia, ¿cómo estás? Estela Yufra. Sí, está tierna la toniquita. Espero que les guste, espero que la hagan. Y si llegamos a 500 compartidos, vamos a empezar a hacer los sorteos, vamos a empezar a regalar moldes, vamos a empezar a regalar aulas virtuales. ¿Qué es lo que quieren que regale? A ver, ustedes, las personas que me siguen ya saben qué cosas regalo. A ver, ¿qué quieren que les regale? Mauge, ¿cómo estás? Sí, profe, necesitamos pinturas, sí, todas estamos sufriendo, Mauge. A Giovanni le vamos a hacer un pedido especial, porque todas estamos sufriendo de pinturas. Ahí está, miren, ahí está. Un color bonito, bajito, color pastel. Así que... Rosa... Rosa Lacón dice, ¿de qué material es? Es foamy, es foamy o goma eva. Hay varias formas de llamarle a la goma eva, microporoso, foamy. Es de ese material. Ahí está, te la muestro. Mira, su orejita toda coqueta. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras vaya secando por dentro, yo voy a termoformar la parte de afuera. Entonces. Sofía Ortega dice, Mil, buenas noches. No, de verdad es que sí, de sí, pero que necesitamos pinturas. Palomita Carrera dice, Mil, las medidas para la conejita. Las medidas. Las medidas los voy a poner todos en las hojitas de moldes. Así que compartan, chicas. Yoselin Jolly dice, La Paz Bolivia presente. ¡Hola, Yoselin! ¡Qué bueno! Yoselin. Yoselin también nos está acompañando con emoticones. Y, ya sé, también. Grace Lozano dice, gracias, mis saludos desde México. ¡Qué lindo! Giovanna Lencinas dice, saludos, profe, buenas noches. Está hermosa. Gracias. Y Claudia dice, Bolivia apoyando a manolistas bolivianos. Gracias, gracias por acompañarnos. Exactamente. Y Pinturas Liz dice, está muy hermoso tu proyecto. Gracias, gracias Giovanna. Muchas gracias. Silvia Herrera dice, Miss, una pregunta. ¿La tienda siempre abres o solo para entregar? Solo para entregas de pedidos. Por el momento no estamos abriendo la tienda con regularidad, así que solamente para entregar pedidos. Gina Lidia dice, Miss, saludos desde Guayaquil. Ecuador, bendiciones, gracias por enseñar. Estoy poniendo pegamento de plastoformo en todo alrededor de la parte de abajo del cuerpito de mi coneja. Entonces, lo que voy a hacer es termoformar con esta pieza para que se vaya pegando directamente. Ya, entonces bien caliente la pieza, voy a traer aquí y voy a ir termoformando. A ver qué comentarios más tenemos. Palomita Carrera dice, Miss, ¿Alguna idea para el recuerdo de bautizo? Algo rápido. Y bonito, la niña tiene un año. Tenemos varias sugerencias en la página. ¿Por qué no entras a la página? Y ahí más o menos te puedes dar una idea. Cosa, caso contrario, me puedes escribir y también te puedo mandar algunas fotitos. Miren, ya casi está totalmente pegado. Entonces, solamente lo que falta por pegar, vamos a ir reforzando con la pistola de silicona. Luz Marina dice, buenas noches, saludos desde Perú. Espero no haber llegado muy tarde. Claro que no, estamos empezando recién el proyecto. Estamos armando el cuerpito. Ternurita de conejita. Realmente usted es capísima. Gracias, maujesita, muchas gracias. Berta Tomala dice, hola, hola, Berta. Pero Mita Carrera dice, mi, ah, no, este ya leí, perdón. Luz Marina dice, mi, ¿es un huevo el cuerpo? Es un huevo, sí. Ahorita te vuelvo a mostrar el huevito. Ahorita te vuelvo a mostrar. Es este, miren, es este huevito. Giovanna Leicinas dice, qué belleza, es la tercera vez que la veo y sus proyectos son bellos. Gracias. Gracias, Giovanna. A todas las personas que es la primera vez que me ven, soy de la página Arte y Encanto. Pueden entrar a mi página y ver los proyectos que tenemos. Hay muchos moldes, muchos moldes que están ahí obsequiados de todos los trabajos que hacemos. Y si llegamos a los 500 compartidos, pues obsequio también este molde. ¿Qué les parece? Este de Ayugra nos acompaña con hematicales de besos. Alejandra Zambrana dice, seguramente por el sonido. No, esas eran las travesturas de Snowy. Ay, sí. Sí, así fue. Sí, Ale. Así cae. Hizo caer un adorno aquí. Lo que pasa es que en mi taller yo no tengo muy buena señal, o sea, en el taller que tengo en la casa. No tengo muy buena señal, entonces me vengo aquí al departamento y transmito desde el escritorio de mi departamento, porque mi taller está alejadito de todos, de los perros, de los loros. Para las personas que ya han estado en mis en vivos, a veces tenemos ruidos de loros, perros que están pasando por el medio de nuestros trabajos. Bueno, mi taller está un poco alejadito de todo eso. Pero, pues, ahora como tengo que transmitir desde el escritorio dentro de mi departamento, entonces, pues, todos pasan por aquí. Saluda Jiménez dice, buenas noches, un saludo desde, muy hermoso su proyecto. Listo, ya tenemos forrado todo, toda la parte de abajo de nuestra conejita. Vamos a forrar la parte de arriba, pero necesitamos una goma eva blanca para que nos haga de cuerpito. Karen B. Martínez dice, hola mis, buenas noches, qué bonito trabajo. Guadalupe ya nos dice, buenas noches, hermoso proyecto, bellísimo todo lo que hace. Gracias, Guadalupe. Ya, esto nos va a servir, este pedacito nos va a servir. Bueno, mira, carrera dice, yo quise hacer eso y no jodé. ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querías hacer? En la parte de arriba no necesitamos muy grande porque solamente se tiene que ver la parte del cuello, miren, ese pequeñito. Entonces, voy a usar solamente un pedacito para poder termoformar la parte de arriba de mi huevo. Lillana dice, buenas noches. Hola. Carmen de la Cruz dice, hola, llegué un poquito tarde, ¿de qué me perdí? No te perdiste casi de nada. Recién estamos empezando el proyecto y vamos por el cuerpito. El cuerpito lo estamos armando con un huevito de plastoformo que es hueco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra conejita es utilitaria. Tiene ahí escondido dentro de su cuerpito muchos dulcecitos. Entonces, nos va a ayudar a eso. Patilu dice, compartan, chicas, exactamente, chicas, ayúdenos a compartir. Compartan, compartan. Jeanette Rojas dice, hermoso trabajo, buen disita. Gracias. Palomita Carrera dice, ¿de dónde es? Yo soy de La Paz, Bolivia. Soy de Bolivia. Berta Tomala dice, ¿qué número de huevo es? Les he dado la medida del huevito, pero ahorita te lo vuelvo a medir porque ya no recuerdo. Te lo vuelvo a medir. Ya, entonces, lo que estoy haciendo es pegar. ¿Qué tal un? Lo dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal una revista virtual que se acuerde? Ya, ¿qué les parece? La idea de mi hija. Una revista virtual a la persona que se acuerde la medida que dije del huevo. A ver, ¿quién fue la primera persona que se acuerde? Ya, entonces, ya está pegado la parte de. Una pieza blanca para que haga de cuello. Entonces, encima voy a pegar, voy a termoformar con esta gomita toalla. Es un celeste bajito, celeste bebé, toallita. Pero voy a cortar otra piecita porque me parece muy chica y se nos puede romper. Palomita Carrera dice que creo que hace rato dijo que nunca pudo, ¿verdad? Sí, nunca pudo, pero no sabemos que nunca pudo. Ah, pero es bien sencillo. Mira, con tantos cursos que ahora hay en línea, pues aprendes montón de técnicas. Y la verdad es que yo enseño lo más sencillo posible. No me gusta mucho complicarme a mí ni complicarles a las alumnas. Entonces, trato de enseñar lo más sencillo posible. Así que, si visitas nuestra página, vas a poder encontrar un montón de proyectos bonitos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que nos acompañe, doña María! ¡Joselin Yandy dice 10! ¡10! ¿Pero qué? ¿10 qué? ¿De altura y de ancho? ¡Guadalupe ya nos dice compartido mis! ¡Gy Claudio dice dónde encontramos en La Paz el huevo hueco! Ya, en La Paz pueden encontrarlo en mi taller, ya, porque la empresa que nos provee de este plastoformo se encuentra en Santa Cruz. A no ser que directamente quieras pedir a Santa Cruz, es la empresa Geometric Plastoformo. Entonces, también puedes pedir directamente a Santa Cruz. Caso contrario, todas estas esferas, esferas, huevitos, cualquier modelo lo encuentras en mi taller. ¡Listo! ¡Ahí! Vamos a ir pegando por todo alrededor del huevito, ya, y una vez que forremos, ya va a ser más sencillo el trabajo, va a ser solamente el armado del resto. Esto es lo más morosito, el forrar el huevito. ya lo que he hecho es pegar un lado y pegar el otro porque porque voy a empezar a calentar para estas estas partes e ir jalando de a poco para que no se arrugue mucho todo alrededor ya a pesar que va a ir tapado no queremos que se arrugue demasiado entonces qué es lo que voy a hacer a medida que vaya calentando y jalando voy a ir pegando ahí dice hola buenas noches hola cómo estás carmen julieta morales bella la conejita dice buenas noches mis saludos desde arequipa perú lindo cuántas compartidas ya tenemos quien me avisa a ver llegamos a 500 compartidos y vamos a empezar a hacer sorteos vamos a empezar a regalar ahí alguien contestó la pregunta a ver ahorita vamos a ver 12 12 no dice m 33 m 33 m de 33 no di una medida de altura y di una medida de ancho del huevito de la parte más ancha dice 12 tampoco 20 centímetros 20 centímetros creo que sí ahorita vamos a volver a medir creo que ella sí anamaría va a 30 a qué lado di una medida de altura y otra medida de ancho 20 centímetros de alto 20 centímetros de alto pero el ancho no así que nadie se lleva la revista que bueno ya estamos casi en 200 compartidos no falta mucho así que no tenemos páginas de youtube por el momento pero si me encuentras en el facebook como arte y encanto gracias el ancho está en 33 y 20 centímetros el alto carmen soto entonces te te llevas la revista virtual no se olviden chicas las personas que vayan ganando los premios me van a escribir a mi whatsapp cuando entren a mi página van a encontrar un botoncito azul que les va a llevar directo a mi whatsapp entonces van a ustedes tienen que entrar ahí y escríbanme al whatsapp y ahí reclaman su premio mireña rodríguez dice hermoso proyecto es no quieres mirar a la cámara carmen de la cruz dice bella penejita miren las letras que están al fondo de la cámara son de foami a ver a ver cuáles letras si ahorita te las muestro ya vamos a acabar con esto si recuerdo dice hermoso proyecto gracias sirvia guadalupe ya nos dice número 10 33 centímetros si pero ya hubo una persona que se llevó si me lo vas a ir anotando ya vamos a dar hartos premios ahora si es que llegamos a los 500 compartidos ya ahorita les voy a mostrar las cajitas que están atrás con las letras de foami si son foami las letras son de foami ahorita vamos a verlas ya entonces ya tengo todo todo mi huevito forrado que es lo más tedioso y ahora va a venir lo más fácil ya mientras vaya secando voy a ir cortando todo el exceso que tenemos aquí listo y andina dice buenas noches hermoso proyecto gracias mil gracias los demás comentarios también mire ella nos acompaña con emoticones y pregunta cuál es la dinámica vamos a llegar a 500 compartidos y vamos a empezar a hacer regalos ya tenemos a ver que que tenemos revistas digitales para regalarles tenemos kits de pinturas list para las personas del perú después tenemos voy a regalar si llegamos a ver llegaremos a 500 compartidos y ahí vamos a ver qué es lo que vamos a regalar 500 compartidos y les obsequio los moldes que les parece 500 compartidos hola compartan compartan amigas para que lleguemos a más personas ya tenemos la parte del cuerpo que se va a llamar la conejita a ver pongámosle nombre pongámosle nombre ustedes sugieren muy buenos nombres así que ayuden a pensar en un nombrecito bonito para la conejita exacto miren lo que voy a hacer es un pequeño corte aquí y voy a hacer un círculo que me va a dar la idea de una polera ya entonces ese va a ser como el cuello de la polerita ahí o si quiero puedo hacerlo un poquito más grande mili y ese nos acompaña con emoticones carmita pozo dice buenas noches mis hermosos proyectos como la persona que los realizó saludos desde gracias ya entonces miren voy a hacerle un cortecito recto ahí para después doblar este cuello ya se acuerdan que por dentro hemos termo formado con goma blanca era para eso ya miren así de simple vamos a armar la camisita listo entonces ya tenemos nuestro nuestro cuerpito lo que vamos a hacer es a ver dónde están a ver hasta que encuentre vamos a a mostrarles cómo hemos hecho los brazos para los brazos hemos utilizado una termoforma de manos miren sale directo a la mano y el brazo estas son termoformas pro disney entonces si ustedes tienen las pueden usar caso contrario en la hojita de moldes yo les voy a dejar la silueta de la manito si es que ustedes no tienen termoforma ya les voy a dejar la silueta entonces ustedes directamente lo dibujan sobre la goma eva esa silueta que les voy a obsequiar en el caso de las patitas igualmente hemos usado una termoforma de patitas de conejo les muestro estas patitas podemos usarlos en diferentes animalitos pueden usarlos en ositos en leones es es muy útil tener una patita de animalito ya entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a termoformar dos veces tengo yo termoformado está y vamos a empezar a sombrear y a rellenar les voy a enseñar a rellenar para rellenar vamos a usar la parte de arriba de la termoforma entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a pegar de esta forma todo alrededor bastante silicona y vamos a dejar un pedacito aquí abierto sin silicona para poder rellenar por ahí cuando son piezas grandes es mejor rellenar ya que ya que si no rellenamos entonces listo vamos a tapar con una pieza blanca y vamos a dar la vuelta si es que no rellenamos se puede desinflar o sea es muy grande para no tener nada de espesor no es cierto entonces en piezas grandes es mejor rellenar entonces doy la vuelta y voy a esperar un ratito a que enfríe siempre dentro del molde porque porque si no se deforma si no usan el molde se me perdieron algunos comentarios pero había un comentario que decía conejita blue blue si está muy azul dice conejita dulce carmita pozo dice listo ya compartí muchas gracias gracias miren ahora por este huequito que hemos dejado vamos a empezar a meterle un poquito de relleno de relleno o de fibra entonces entonces andia rodríguez dice compartido mis gracias mansi sirve horreira dice la cámara no se nota bien si hace ratito hubo como no no ahora si pero hace ratito hubo como una falla ah si he visto la señal está bien bajita dijo buenas noches dice buenas noches profe saludos desde perú Julieta Molares dice bellos colores hoteles si son bonitos parece una nena una bebecita la conejita si sirve horreira ah si justo me te dije ahora se ve bien gracias maria monica salvatierra dice disculpe cuanto mide la patita la patita de igual forma yo en la hojita de molde les voy a dejar la forma por lo menos de la patita para que lo puedan trabajar en 2D en técnica 2D o sea pegado borde a borde ya de todos modos les voy a decir la patita mide 9 centímetros 9 centímetros y de ancho la parte más ancha mide 6 y medio ya 9 y 6 y medio que me estaban preguntando también en medida cuanto medía la el alto el alto de la conejita a ver es de 20 28 centímetros la conejita mide 28 con el moño más 30 centímetros no es muy pequeña es grandecita porque si se dan cuenta la el huevito nada más mide 15 centímetros de alto y de esquina a esquina el huevito mide 20 ya entonces es grandecito no es muy pequeño listo ya tenemos nuestra patita pegada y rellenada entonces que es lo que vamos a hacer cortar el corte cuando uno termo forma y pega siempre va a ir dos milímetros fuera del borde ya entonces siempre dos milímetros fuera del borde de la termo forma no se olviden chicas compartir ayúdennos a compartir para llegar a más personas porque así les voy a poder obsequiar los moldes entonces ya tengo las dos patitas miren ya tengo las dos patitas y lo que vamos a hacer ahora es empezar a sombrear voy a empezar a sombrear a ver voy a empezar a sombrear vamos a usar un pincel ponceador acá tengo uno vamos a usar un pincel ponceador para poder sombrear las piezas para sombrear la mano me voy a escoger un pincel un poquito más delgado ya porque porque no quiero que se manche mucho la pieza ya entonces que es lo que voy a hacer estoy usando mi molde de base siempre voy a usar mi molde de base para que para que me dé firmeza cuando trabajo entonces voy a empezar a frotar la pieza frotar la pieza ya estoy usando un pincelito delgado de cerda dura guadalupe ya nos dice que se llame lucecita lucecita que bonito nombre estela yufra dice que se llame la conejita bonilover jajaja ese nombre también me gusta bonilover mirena rodríguez dice compartido gracias silvia rara dice del portacelular de la niña nos puede pasar el molde el moldecito del portacelular de esta de esta claro claro que si si quieren la podemos hacer la siguiente semana en la página si desean la podemos hacer a ver votación si hay más de de 10 personas que desean que lo haga lo realizo miren miren ahí sobre mi mismo molde me da la estabilidad necesaria para poder sombrear mi pieza entonces lo que voy a hacer es sombrear también la otra mirena rodríguez dice esta muy bonita si gracias yo la quise hacer la conejita bien monocromática por eso esta toda celeste a mi me gustó la idea de hacerla así ahora si ustedes quieren ponerla digamos sombrearla rosada también se vería muy bonita la conejita así que la idea ya esta dada ustedes pueden modificarla a su gusto sofía ortega dice que color está usando estoy usando a ver el turquesa el turquesa de pinturas lis perlado el perlado turquesa dice si mis enséñanos ese portacelular van 4 delci del río gonzález dice yo por favor 5 calmito pozo dice yo si quiero hacer la muñequita portacelular 6 uline dice y esn y yo soy de brasil jaja que bueno que nos estés mirando desde el brasil mi hija es capísima para leer el portugués jajajajaja jajajajaja profe de ese color si está bonita la verdad es que me gustó mucho guadalupe ya nos dice siempre está bellísima bellísima la muñequita porta celular bellísima cuántas 7 ya casi vamos a llegar a 10 chicas vayamos compartiendo por favor compartamos ahorita vamos en 231 compartidos llegamos a 500 y se libera si vamos a liberar los moldes a los 500 y vamos a empezar a hacer sorteos y quienes quieran más sorteos pues comparten más qué les parece dice por favor es bello ese 7 en 8 con ella sí creo que sí dice que se llame la conejita dolly dolly cuál era la otra boni lover y lucecita lucecita también es bien bonito ya entonces ya estoy terminado de cortar las manitos y yo tengo ni idea que se llame chispitas chispitas si también está bonito ya entonces ya acabamos con lo que es la termoforma de las manos vamos a sombrear las patitas a la maría díaz dice la muñequita porta celular ya van 9 no pero no ha dicho que quiere el curso carmita pozo dice se puede llamar mía 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 la conejita mía ay qué belleza está bonita está bonita está bonita guillita angarita nos acompaña con el chico de corazón no de verdad es que dice se puede llamar cielito ay sí cielito cielito porque está todo de celeste si no ve mía cielito boni lover lucecita toditos los nombres están bonitos pero te gusta más vamos a ver cuál gana votación ya dice ah así eh pero dice una o porta celular creo que quiere hacer el porta celular también ayer ya van nueve no te preocupes nosotros adivinamos todos los idiomas Carmen de la Cruz dice conejita pascual mili dice si mis enséñenos a hacer el porta celular ya van 10 Julieta Morales dice si el cuezo de la muñeca porta celular ayer hice el curso de la conejita esta conejita hice ayer alguien estuvo en mi página o en la página donde hice esta conejita ayer lo hice quien se acuerda en qué página quien se acuerda en qué página hemos hecho esta conejita portacelular a ver vamos a ver quién se acuerda hola Sergio dice que se llame dulce conejita uy qué bonito Ana María Díaz dice si enseña el curso de la muñeca si mami vas a enseñar el curso de la conejita Marina Díaz dice ya me pasamos más de mi porta celular exactamente Peri Solea dice hermosa conejita Mireia Rodríguez dice si el curso de la muñeca porta celular esta muy bonita Tatiana Ceballos dice buenas noches Wendy que lindo proyecto estas realizando gracias Giovanna Valenciana dice yo profe estuve Silvia Rodríguez dice yo estuve Monja Velázquez dice Pascualita por Pascua jajaja ah cierto está bonito Pascualita Silvia Rodríguez dice arte y encanto jaja la conejita arte y encanto Marina Morales dice si estuvo bella la conejita Carmen Soto dice que belleza Ali de Ciñani dice enséñennos profe el portacelular Tatiana Ceballos dice si yo Jiclaudia Jiclaudia dice yo Marta Isabel Parra dice si si Jiclaudia creo que estaba ayer y se ganó algunos premios me parece si Virginia Flores dice estuve en abamib ah exacto Virginia Flores en abamib estuvimos ayer dando el curso de esa conejita ya entonces ya vamos a terminar de sombrear la patita de la coneja Nikita Flores dice hola saludos desde Jujuy Argentina Nikita Flores hace tiempo que hace tiempo que no la veíamos jajaja no la veíamos no la no la leíamos Jiclaudia dice abamib exactamente Mireia Rodríguez dice en la página arte y encanto no estábamos en la página de abamib ya entonces ya tenemos las dos patitas ya tenemos los dos brazos vamos a sombrear la carita entonces ustedes saben que a mí me gusta sombrear con el pincel ponceador todo lo que son cosas planas ya entonces voy a tomar pintura es un pincel gruesito y de costadito de costadito y se sombrea super rápido y super fácil Guadalupe ya nos dice abamib propio Guadalupe Carmita Pozo dice abamib exact ayer fue en la página abamib el curso de la conejita yo estuve ahí pero no gané nada jajaja gracias por acompañarnos jajajaja pero el pegamento de contacto Carmen de la Cruz dice ese cupcake es parte de la conejita si es parte de la conejita jajaja miren el detalle aquí que tal vez no se nota la conejita tiene la boca sucia con puro chocolate y chispitas y de donde saco eso pues del cupcake si es parte de la coneja es parte de la conejita no se olviden de ayudarnos a compartir chicas para que llegamos a más personas vamos en 282 vamos chicas compartamos compartamos para llegar a más personas y ganar los monos de esta preciosa conejita ya tenemos una hora de transmisión Carmita Pozo dice yo tampoco gané a este jajaja pero ya va a ganar llegamos a los 500 compartidos chicas y vamos a empezar a hacer sorteitos que les parece a ver haremos un sorteito haremos un sorteito de una revista virtual que les parece ya me parece muy bien que quieres pregunto no que manden banderitas y vamos a hacer el sorteo al azar que les parece ya super Cooper y Soled dice a mi Gladys Pereira dice buenas noches maestra desde Colombia un placer estar en su clase ya compartí donde más pude muchas gracias Gladys Pereira esperemos que te guste el proyecto muchísimo gracias por compartir Nikita Flores dice que belleza Silvio Herrera dice mi cual es la función de los diferentes pegamentos este pegamento que estoy usando en el borde de la goma eva es un pegamento de contacto que quiere decir es que voy a pegar borde a borde así los dos bordes los voy a pegar porque por eso se llama pegamento de contacto este pegamento te sirve para hacer la técnica de 2D que es el pegado justamente de borde a borde ya este otro pegamento el transparente es el pegamento multiuso es un pegamento que puedes usar en diferentes materiales yo pego eso el papel a la madera con eso pego la tela a la goma eva el papel a la goma eva uso para un montón de cosas y ah me estaban pidiendo que muestre si es el pegamento de plastoformo también ya a veces le llaman solamente pegamento de plastoformo pero no es un pegamento multiuso hace ratito me estaban preguntando acerca de las letras de las cajitas de atrás esas letras también las pegué con ese pegamento multiuso miren están pegadas las letras al acetato y es el único pegamento que fija la goma eva al acetato ya entonces es un pegamento multiuso que pueden usar en diferentes materiales ahora hay otro pegamento que es este que es el pegamento instantáneo este se usa en lugares digamos en la manito de la coneja porque quiero pegarlo muy de frente ya para que no puedo pegar eso con pistola de silicona por ejemplo porque porque la termoforma se baja con el calor entonces no puedo pegar con la pistola y tampoco puedo pegar con un pegamento así como estos que es amarillo porque porque está muy al frente ya se va a notar el pegamento entonces que es lo que hago usar el pegamento instantáneo para pegar la manito a la cara porque porque todos los bordes se me van a notar entonces yo como quiero que quede perfecto uso el pegamento instantáneo para pegar estos detalles que están muy de frente muy a la vista ya entonces para eso sirven los diferentes pegamentos o también te sirven piezas muy pequeñas el pegamento instantáneo instantáneo Luz Marina Elvites dice que se llama Conejita Chispita así ven la polla chispita Janina Rocks dice una hermosura si está muy hermosa Guadalupe ya nos dice tan hermosa es bellísima gracias ay estás mandando banderitas ah si que banderitas uy habían mandado un montón ya ya entonces vamos a hacer el sorteo de una revistita virtual tú pones tu dedo y yo pongo mi dedo ya el mío está con pegamento pero yo lo pongo entonces si a la una a las dos y a las tres ya la ganadora es Milagro Milagro Rivera muy bien felicidades Milagros Rivera te has llevado una revista virtual arte y encanto lo que vas a hacer es entrar a mi página y escribirme al whatsapp ya ahí al principio hay un botoncito que te va a direccionar directo a mi whatsapp ahí me vas a escribir para reclamar tu premio ya ya está listo dice mis banderas no soy de Bolivia muy bien dice que dulzura está muy hermosa si está bonita la conejita ya entonces mientras ore esta pieza de la cabeza yo les voy a ir mostrando las otras piezas ya esto tenemos que dejar orear un poquito porque porque esto tiene que estar casi seco para que se prenda una una un lado con el otro ya los dos tienen que llevar pegamento para que se peguen entonces por eso se llama pegamento de contacto de esa misma forma que yo he he puesto el pegamento a mis piezas de la misma forma he sombreado y he puesto pegamento a las piezas de las piernas estas son las piernas a ver viene así esta es la pierna y esta es la rodilla ya viene así la pieza entonces que es lo que voy a hacer voy a rellenar estas piezas y esta es la boquita o sea el hocico el moflete ya entonces esto también lo voy a rellenar por eso es que he dejado un espacio sin pegar para que para poder llenar fibra por ahí o fibra o algodón entonces mientras vaya oreando mis otras piezas de la cabecita yo lo voy a ir rellenando esto ya es la misma forma que he trabajado igual que la cara entonces vamos a ir rellenando y vamos a pegar listo agradecemos una vez más a la página de pintura list por habernos invitado a que podamos participar aquí en su 13 aniversario muchas felicidades Giovanni Escobedo y que sean muchos muchos años más haciendo que las manualistas tengan la forma de poder trabajar con todo lo que son pinturas listo desde hace muchos años que nosotros trabajamos con las pinturas pinturas listo ya lo que voy a hacer es como he terminado de rellenar voy a ahora sí voy a ponerle el pegamento al restante del espacio que he dejado todos siguen enviando banderitas a ver Tatiana Ceballos dice con qué color pintaste se ve muy lindo ahorita les voy a decir es el turquesa es el perlado turquesa aquí está su nombre a ver es el código B es una B si B0 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 63 el color turquesa ya es el color turquesa perlado de la marca de pinturas liso obviamente Luz Marina Alvites dice que bien trabajar con sus uñas largas gracias si son bastante largas yo tampoco entiendo como hace muchos años ya que tengo las uñas así de largas así que ya es sin uñas no puede trabajar para mí ya es normal algo normal algo delia mezquita dice buenas noches hermoso proyecto que bueno que te guste delia gracias por acompañarnos también nos acompaña Rosario Escalante Milagro Rivera dice gracias Eli Fernández te aplaude gracias Rosario Escalante manda muchísimas banderitas hemos terminado el sorteo ya entonces que es lo que vamos a hacer estoy rellenando las piernitas ya para poder empezar a armar y creo que ya tenemos todas las piezas lo que vamos a empezar es a armar ahorita vamos a pegar la cabecita y con eso estaría listo excelente material pintura lisa exactamente si si pintura lisa es un excelente unas pinturas excelentes hace desde la primera vez que yo he probado las pinturas realmente he quedado enamorada de estas pinturas porque son si hace muchos años que ya uso me encantan sus colores y su textura es super genial la textura rosario escalante sigue mandando banderita milagro primero dice gracias ya lo escribí al whatsapp perfecto ya entonces vamos a igualar las piezas a donde tiene que quedar como se llama el pegamento ya y voy a empezar a pegar de un costadito primero he igualado ahora si voy a empezar a pegar miren ahí ahí ya entonces voy a hacer lo mismo por todo alrededor y siempre fijándome que vaya bien recto porque si si ustedes lo jalan más de un lado que del otro puede ir chueco y después se queda chueca la carita o la cabecita ya entonces van a ir verificando que estén pegando bien si todo lo que se usa sobre la goma eva siempre va a ser pinturas acrílicas las mismas que se usan sobre la madera gracias hermoso trabajo gracias adriana mil gracias listo a ver no se olviden de compartir chicas a ver veamos en cuántos ya vamos en 309 compartidos compartamos chicas que a los 500 compartidos salen los moldes y muchísimos premios así que dale chicas compartamos compartamos muchísimo rosario escalante dice estoy atendiendo paciente y corro checo y regreso y así no me pierdo la transmisión corrección estaba mandando vuelva muchas gracias rosario por acompañarnos en todo tajetrio con rocheco y regreso gracias carmen soto dice uy profe como le como le queda de bien y con semejantes oñas ya miren ahí entonces solamente me queda este espacio sin pegar para que pueda rellenar por ahí ya silvia herrera dice mis y que me dice de las pinturas de acrílex 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 también son buenas pinturas pero me gustan más estas porque vienen en uno en frascos más grandes dos vienen más espesas ya acrílex también las uso pero a veces para determinados proyectos para determinados proyectos entonces cada 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 marca tienes algo bueno para distintos proyectos que nosotros realizamos ya entonces lo que voy a hacer una piquis permita dice hola profe buenas noches hermosa conejita luz marina es rellenar es liso es poamil liso margot callata dice muy lindo me encanta jessica mesa medina dice que pegamento es por favor es el pegamento de doble contacto si ustedes no pueden encontrar el pegamento de doble contacto busquen el pegamento para zapatero ese ese también les puede servir claro que el que usamos en manualidades es un poquito más fino es un poquito más ligero y además que es un poquito más claro pero si es que no encuentran pues pueden usar el otro el de zapatero ya entonces ya tengo rellenada mi carita que es lo que voy a hacer voy a terminar de poner el pegamento vamos a esperar que baje margot que ya te dice muy lindo me encanta gracias margot ayúdenos a compartir chicas compartamos chicas por favor compartamos ya entonces ahí voy a quitar el excedente y voy a esperar a que oree un poquito mientras tanto voy a ir pegando la parte de la boquita porque eso ya le pusimos pegamento hace rato entonces esto ya está oreadito termino de pegar y listo miren así se sella totalmente ya entonces eso ya está listo ya ahora león nos está acompañando con stickers de corazón igual silvia herrera godalupe llanos muchas gracias compartamos chicas para llegar a más personas por favor ya vamos en 315 ya entonces ya tenemos esas esas piezas listas lo que vamos a hacer en este momento es armar las orejas vamos a armar las orejitas no sé dónde he puesto mi encaje a ver si puedes ver por ahí ya estaba hilvanado ah no hasta aquí aquí lo dejé aquí está aquí tengo yo el encajito que he usado en la falda o para darle la apariencia de falda pero es en realidad es un encaje lo que voy a hacer es pegar a la parte de arriba del cuerpo miren está en la parte de arriba del cuerpo entonces con esto voy a cubrir todo mi borde superior entonces lo que voy a ubicar es el cuello entonces le voy a poner un puntito de pegamento al cuello para abrirlo ya entonces ese va a ser mi centro ese va a ser mi centro para yo ubicarme donde tiene que estar la costura y todo eso ya ahí entonces el cuello va a ir ahí entonces la parte que no va a tener unión va a ir aquí ahí se me despegó la parte que no tiene unión va a ir al centro ya entonces más o menos vamos a calcular que esto tiene que venir aquí súper compartido muchas gracias gracias ahora león dice aquí seguimos mis gracias ahorita mil gracias por acompañarnos silvia herrera dice mis un día en vivo sería que nos muestre todas las manualidades que realizaste sí podría ser podría ser cada vez les voy cambiando la escenografía para que vayan viendo de a poco de a poco los trabajos porque tampoco yo puedo llenar mucho este espacio entonces de a poco les voy mostrando pero si no es mala idea podemos hacer en algún momento un en vivo para mostrarles ay se me se me confundió Rosario Escalante dice bellísimo trabajo como todo lo que ustedes realizan gracias Rosario mil gracias nosotros lo que más queremos es complacer complacerlas a ustedes y presentando bonitos proyectos porque nosotros aquí no somos nada sin ustedes así que mil gracias a todas ustedes que siempre nos están acompañando que siempre nos ayudan a compartir todo lo que todo lo que hacemos ya lo que estoy haciendo es asegurar mi piecita de encaje en la parte de atrás y luego recién lo voy a colar eso a que hora ya vamos tenemos que acabar a las 11 porque a las 11 se conecta Giovanni Escobedo para hacer la clausura de este bonito evento son las 10 y 20 10 y 20 tenemos 40 minutos para terminar la muñeca creen que lo logremos chicas creen que logremos acabar la muñeca que dicen a ver vamos a acabarla no vamos a acabarla yo creo que si si te parece o no o no yo no creo que la acabamos quizá el cupcake lo podamos hacer en mi página que les parece el cupcake creo que ya no lo alcanzamos la coneja si la vamos a terminar la conejita este lado de la polera está rebelde ya miren ya he acomodado todo lo que se le encaje en el borde y encima voy a pegar una tirita de goma eva escarchadita pero que vaya pegando esto me gustó su trabajo me avisa su página para seguir la felicito gracias arte y encanto muchas gracias gracias chicas arte y encanto es mi página gracias por acompañarnos Silvia Herrera dice mis ¿por qué página será la clausura? aquí en pinturas Liz durante varios días se han presentado varias artesanas y hoy en realidad mi en vivo es el último que se está presentando festejando los 13 años de la página en realidad de la empresa de pinturas Liz entonces terminando mi en vivo Giovanni se va a conectar aquí en la página de pinturas Liz y va a ser la clausura de este bonito evento que ha durado varios días con varias invitadas artesanas de distintos países ya entonces hasta ahí tenemos lo que voy a hacer es cortar una tirita aproximadamente de un centímetro y medio para hacerle la cintura una vez que le hagamos eso ya vamos a poder armarla toda la conejita ya está lista nuestra coneja entonces he cortado una tirita lo que voy a hacer es calentarlo a la plancha ya la voy a calentar a la plancha para poner a la cintura siempre que ponemos tiras hay que calentar a la plancha Carmen de la Cruz dice claro que sí Estela Yujra dice si ustedes Capi Capodimonte debe ser Capisima ahora León dice seguimos compartiendo muchas gracias gracias Ara Milagro Rivera dice si se puede Nil Satapur dice si ya ya tengo la tirita dice cuando nos enseñará el portacelular la otra semana puede ser me parece que a ver la otra semana creo que no tengo ni un en vivo la otra semana así que la otra semana quizá el miércoles o jueves podría ser de todos modos les voy a avisar un día antes en mi página para que vayan preparándose y haciéndose tiempito Rosario Escalante dice seguidora fiel desde mi trabajo el hospital que lindo wow gracias Rosario gracias por acompañarnos Kermita Pozo dice si también queremos el cupcake lo lograremos es un bello proyecto y útil exactamente así que chicas lleguemos a los 500 compartidos como la el portacelular es sencillo entonces ese día mismo les puedo enseñar el cupcake que les parece ¿qué opinan? Luz Marina dice compartan chicas para que no se pierdan sus moldes exactamente compartamos Carmen de la Cruz dice si Silvia Rara dice ¿cuántos años estás en arte y en canto? bueno yo estoy enseñando enseñando todo lo que es la goma eva el foamy 20 años 20 años es lo que me dedico a todo lo que es la enseñanza del foamy tengo una revista que la saqué hace como 5 años van 3 números de la revista y esa es la que les voy regalando de a poco son 3 números que hemos sacado el bueno hace 2 años ya que no sacamos el número de la revista por esta pandemia el año pasado y este año tampoco la vamos a sacar así que vamos a esperar nuevas opciones para ver qué hacemos con lo de la revista nosotros hubiéramos querido darle la continuación pero no se ha podido pero mira son 20 años que ya yo trabajo con lo que es la goma eva el foamy cotillón para cumpleaños infantiles y todo eso 20 años es bastante tiempo listo Tatiana Ceballos dice que lindo está Guadalupe ya nos dice buenísimo gracias ya voy a usar una tirita de goma eva blanca para hacerle el cuello el cuello va a ser a ver se los voy a medir creo que es 23 centímetros a ver Margarita Aguilar dice buenas noches mis saludos desde Argentina hola Liliana Martín Escobar dice está quedando bonita si es linda quiero la revista mis a ver son si son 25 centímetros que mide la piecita del cuello ya 25 centímetros vamos a utilizar un un palito de de brocheta y lo vamos a pegar ahí ahí casi al borde porque porque esto va a pinchar la parte de arriba del huevito para que se pueda fijar eso y voy a ir girando hasta el final pero de rato en rato le voy a poner un poco de pegamento para que no se me desarme eso y aquí también voy a poner a ver dice Luz Marina Alvites dice wow mis cuando es su aniversario vamos a festejar muy pronto chicas el 21 aniversario de arte y encanto 21 años quien nos va a acompañar en los 21 años 21 años si 21 años tu cuantos años tienes tienes 21 ese entonces que el aniversario sea cerca a mi cumpleaños si buena idea que el aniversario sea cerca al cumpleaños de mi hija porque gracias a mi hija es que yo empecé con todo esto de la goma eva en realidad yo lo que quise hacer era el cumpleaños de mi hija nada más miren estoy cortando un pedacito de palito de brocheta y yo lo que quería hacerle era solamente el cumpleaños de mi hija pero me gustó tanto la goma eva que y además que salió tan lindo el cumpleaños imagínense hace 21 años yo le festejé ya con goma eva en el cumpleaños a mi hija salió tan bonito que todas mis amigas querían que se los haga el cumpleaños también para sus hijos entonces yo dije claro se los hago se los hago se los hago y me quedé haciendo goma eva imagínense durante 21 años a causa de el cumpleaños de mi hija de su primer año así que son 21 años que yo me dedico a lo que es goma eva y antes también hacía otras técnicas he hecho todo lo que es porcelana fría muñequería tarjetería española montón de técnicas que he trabajado así que pues yo ya estoy bastante tiempo con esto miren que es lo que voy a usar aquí para colar cuello las que ya me conocen saben que yo siempre uso el pegamento instantáneo y aparte del pegamento instantáneo uso pistola de silicona en la punta ya porque le pongo doble pegamento para que se fije bien y no se mueva mi cuello ya entonces pincho y agarro hasta que pegue frida de ruth pregunta cómo adquiere la revista la revista la revista está a cinco dólares para las que deseen adquirirla son tres números diferentes que tenemos uno que es de cotillón más que todo el otro es de utilitarios y el otro es de muñecas margarita aguilar dice hermoso proyecto compartido gracias margarita griselda silva dice muy buenas noches profesora cómo fue su empiezo en esto de la goma y barro recuerda su primer trabajo mi primer trabajo sí claro mi primer trabajo así un trabajo pagado sí era me amanecí como cinco días creo porque era bastante cantidad era y yo no tenía práctica pues el único trabajo que había hecho era el cumpleaños de mi hija entonces a razón de eso me dijeron puedes hacérmelos bueno sí pues podía y tuve que cotizar y hice el trabajo y se enamoraron realmente ellos el primer pedido que tuve ellos fueron mis clientes hasta que cumplieron sus 12 años o sea que por muchos años ellos fueron mis clientes así que es es súper importante hacer un lindo trabajo porque gracias a ellos también yo estoy en la goma eva pues por mucho tiempo porque porque tengo clientes de hace muchos años que a los niños que les les preparaba los cumpleaños ahora vienen para sus niños a hacer un cumpleaños ya que es lo que he hecho aquí he hecho un pequeño corte y he metido mi palito de brocheta y ahí lo voy a pegar ya Margarita Aguilar dice está quedando hermosa si está muy bonita Grace Lozano dice wow mucha experiencia gracias por compartir nuestros conocimientos Carmen de la Cruz dice wow 21 años si Blanca Nieves dice buenas noches saludos desde Bogotá Colombia hola Blanca saludos también Ara León dice yo la acompaño Luz Marina Elvites dice cuello 25 centímetros por cuánto de ancho por uno y medio Guadalupe Llanos Rodríguez dice profe Wendy cita tanto tiempo pero gracias gracias a Dios la conocí por este medio y su enseñanza es excelente felicidades profe Wendy gracias 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 Guadalupe mil gracias Mónica Rosario Avila Paredes dice mis muchas felicitaciones que hermoso proyecto que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre gracias Silvia Herrera dice mis que fecha es que fecha es vamos a fijar una fecha y les voy a avisar ya les vamos a fijar una fecha y les voy a avisar solo me dice hay que festejar en grande si vamos a festejar en grande vamos a pensar que es lo que vamos a hacer para ese día vamos a pensar con tiempito esperamos sugerencias Carmen Soto dice felicitaciones usted es una mujer emprendedora gracias Milagro Rivera dice el trabajo con goma eva es precioso es un material muy noble y se combina con todo si yo estoy agarrando largo rato el hociquito porque porque si si no si lo soltamos rápido esto se nos va a venir para adelante ya que tanto la parte de atrás como la parte de adelante tienen fibra entonces está bastante gordito entonces estoy agarrando largo ratito mientras tanto voy a calentar la naricita y la voy a poner a la plancha Anaí Anaí dice precioso proyecto gracias Anaí cuánto tiempo tenemos ya tenemos media hora para acabar el proyecto creen que acabemos chicas que dicen no 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 Tatiana se va y se sigo en tantos años que gracias a ti aprendí a realizar lindos trabajos en tu taller si el taller bueno la tienda yo tengo una tienda por el centro de la ciudad de La Paz yo soy de Bolivia entonces esa tienda yo la tengo por lo menos 18 años en el mismo lugar en el mismo lugar así que hay mucha gente que ha pasado por ese por ese taller Viviana del Valle dice hola ¿podría dejar ver la parte de atrás de la cabeza por favor? ¿de la conejita? sí ahí está Julieta dice hola buenas noches mis saludos desde Perú hola ¿cómo estás? ahorita vamos a empezar a hacer el sorteo de tres kits de pinturas Liz ¿quiénes son del Perú? a ver manden banderitas manden banderitas 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 del Perú vamos a hacer el sorteo de tres kits de pinturas tres kits de pintura roja dice hola buenas noches ya ahora sí miren voy a dejar enfriar ¿qué tal? lleguemos a los 400 compartidos y empezamos con un kit ya llegaremos a los 400 ¿cuánto vamos? 359 super ya falta poquito llegaremos a los 400 y empezamos con ese kit Mireia Rodríguez dice muy bonita Mauge Velázquez dice fiesta virtud si vamos a hacer una fiesta virtual chicas una fiesta virtual mostrando todas nuestras voces uy luz marina dice soto dice no tiene que ser su misma fecha de la secre de qué privilegios goza la secre señoras 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 yo sé de qué privilegios que antes el taller se llamaba Melanie sí al principio mi taller bueno mi taller ha tenido tres nombres al principio se llamaba Melanie manualidades el nombre de mi hijita es Melanie entonces se llamaba Melanie manualidades así que ese ha sido su primer nombre el segundo nombre era rincón decorativo detalles a ver cumplir se ha llamado así por unos 10 años más o menos y cuando he empezado con la revista hemos cambiado a arte y encanto ¿por qué? porque cuando nos hemos ido a registrar a funde empresa no nos dejaban poner el rincón decorativo detalles entonces hemos cambiado otro nombre otro nombre otro nombre y el único que nos aceptaron era arte y encanto listo mi revista se llamó arte y encanto a razón de eso empecé a cambiar pues todo todo mi página creé esta página donde bueno que tengo de arte y encanto la creé recién el año pasado en la pandemia cuando inició la pandemia porque hasta el año pasado mi taller se llamaba rincón decorativo detalles así que esa es la historia de mi vida gracias Carmen de la cruz dice y el nombre el nombre con qué nombre se quedó se quedó creo con no lo sé a ver ángela muñoz dice bello trabajo como siempre buen visita gracias a ver ya están mandando varios banderitas banderitas sortemos 365 llegamos a 400 y sorteamos un kit de pinturas perdón si ya falta poquito chicas 365 llegamos a 400 y se sortea el kit miren lo que voy a usar para ojitos son estos ojitos en 3D dimensionales miren estos son los ojitos que uso voy a usar de la laminita los más grandes los más grandes miren como 2 centímetros 2 centímetros de altura entonces voy a aprovechar que son adhesivos para colarlos directamente miren mieles delgado dice los años hacen la experiencia por eso son bellos sus trabajos gracias sí tenemos bastantes años bastantes años en todo esto hay muchísima gente de Perú te cuento qué lindo qué lindo que nos estén acompañando profesor ahora está surtido y qué tiempo le llevo tenerlo así o desde que inicio empezó a vender material sí yo siempre he vendido material la tienda siempre ha estado llena de materiales porque son los materiales pues que usamos en hacer los trabajos entonces siempre siempre la tienda he tenido bastante material así que todas las personas que deseen algo de material para goma eva pues ahí tienen la tienda papi jota cruz dice buenas noches hola papi cómo estás adriana cruz dice hola buenas noches giovanna lencina dice me gusta mucho la conejita de pascua sí está bonita está quedando bonita creo que creo creo que la vamos a acabar carla prado dice yo también de perú lleguemos a 400 compartidos y se sortea vamos a empezar las banderitas pero tenemos que llegar a los 400 compartidos adriana cruz dice hola mis por qué están mandando banderas es que se están adelantando silvia verde dice mis creo que no podré quedarme me tengo que ir a dormir no te vayas a dormir no se duerme cuando uno trabaja no te tienes que dormir ya que es lo que voy a hacer ahora voy a pegar las piernas lidia ciñani dice está quedando hermoso profe hermoso verás que sí sí se puede profe anahí anahí dice soy de horas peruan ya chicas a ver en cuántos vamos vamos en 367 compartidos falta poquito para que empecemos con los sorteos a ver vamos a empezar compartamos compartan compartan a los 400 se empieza el primer kit de pinturas para perú pero cuando lleguemos a los 400 que ya falta muy poquito ya ahí ahí están nuestras piernitas vamos a esperar que que enfríe ya casi se está armando chicas la muñeca la coneja que se pegue biencito mientras sale y vuelve a entrar es que se tiene que actualizar ya ahí que vaya que vaya enfriando un ratito mientras yo voy pegando los bracitos a ver vamos en 376 compartidos listo a ver Anaí Anaí dice está quedando linda Luzmarina Alvites dice chicas compartan lleguemos a los 500 por los moldes somos 83 víctores vamos si podemos exactamente yo sé que sí se puede somos artísimas Edi Fernández dice de Lima Perú pero todavía no llegamos a los 400 Gómez Genmar dice bonita conejita gracias vamos a esperar a que se enfríe un poquito 86 a ver esperemos un ratito a que todos vuelvan porque ya llegamos entonces ya que empiecen a mandar sus banderitas si empiezan a mandar sus banderitas del Perú vamos a hacer el sorteo de dos kits primero haremos el sorteo de dos kits y a los 450 hacemos el sorteo de otro kit de pinturas lisas ya ya vamos banderitas 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 manden banderitas todas las de Perú todas las de Perú porque lamentablemente pues las pinturas en físico no pueden llegar a otros países así que tienen que ser del Perú las que sean ganadoras a ver eso ahí veo altas banderitas Carmen de la Cruz y Claudia Mille eso manden banderitas gracias chicas por acompañarnos no se olviden de pasar por mi página arte y encanto si no tienen banderitas manden anotado Perú no se olviden seguirnos en la página de arte y encanto que hay hermosos proyectos ya una vez que he pegado las orejitas lo que voy a hacer es apoyar en la plancha voy a apoyar en la plancha la punta de la oreja y la voy a llevar para atrás miren ahí y esta parte la voy a acomodar así ya entonces voy a hacer lo mismo con la otra orejita ya hacemos ¿no? si ya hacemos ahí ya mientras yo voy armando las orejitas ok a la una a las dos y a las tres Luz Marí Luz Marina Albita Soto eres la ganadora creo que ella decía que no se ganó que estuvo ayer en la de la conejita y no se ganó nada ¿en serio? no sé no me acuerdo Luz Marina Albita Albita Soto eres la primera ganadora de de un kit de pinturas list un kit de pinturas list ahora otro kit otro kit de pinturas list ya miren la así vamos a pegar la orejita ahí está hace el sorteo de otro kit y también de una revista digital ya ya hemos llegado a 450 compartidos igual me están diciendo wow ¿en serio? sí ya estamos llegando a la meta igual ya entonces hagamos el sorteo de los tres kits porque teníamos que llegar a 450 para hacer los tres hagamos el sorteo Luz Marina dice wow muchas gracias primera vez que me gano mil gracias qué bueno felicidades se acanó mi saladera anótame el nombre por favor Luz Marina dice que bueno qué bueno que te ganaste felicidades que es tu primera vez aquí hay un lápiz ya entonces miren qué bonito se ha armado con las orejas ahora que ya están pegadas las piernas ahora sí le voy a pegar sus patitas ya entonces ahora siguen mandando banderitas ya banderitas banderitas hacemos el sorteo de dos kits más tenemos tres kits en total así que hacemos el sorteo de dos más lamentablemente esto es solo esto es solo para Perú y ahorita vamos a hacer el sorteo de revistas virtuales para todos los países sí porque estamos mandando varias banderitas de México Colombia ya entonces si es que sale alguna de otros países pues se les regala la revista ya ya buenísimo entonces Mirelia dice muy hermosa está quedando miren dice está quedando bella la conejita gracias ya entonces hacemos tú me dices ¿cuándo? a la una a las dos y a las tres abajo a ver Gladys Ramírez Juan Bachano Juan Bachano sí Gladys Ramírez eres la ganadora de es del Perú ¿verdad? sí de un kit de pinturas Liz anótame el nombre felicidades felicidades listo ¿qué se llama? mírenla ya está casi casi lista está poco de estar lista a ver vamos a vamos a conseguirle un poquito de cabello para nuestra conejita ay hice caer todo perdón 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 ya ya a ver ya de Carmita Pozo dice la revista digital para todas por fin sí una revista ¿qué tal ahora? ya una revista todos manden banderitas de todos los países que se va a sortear una revista virtual de todos los países todos manden banderitas o el nombre de su país ¿sí? solo banderitas o el nombre del país ya entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a pegar un pedacito de de peluche de pelo largo para el cabellito de la conejita revista ahí está Luz Marina vuelve a mandar revista y su banderita empieza ya super ya están mandando a ver demos un pechito más ¿no? ya ahora lo que voy a hacer es ponerle unas pestañitas vamos a usar un pincel 5-0 ya un pincel largo un pincel 5-0 esto es para la bandera esto es para la revista ¿verdad? para la revista sí ya entonces ya la una las dos y en las tres a ver la ganadora es Anaí Anaí del Perú felicidades Anaí Anaí y Gladys justo dijo muchas gracias primera vez que me gano algo ah qué lindo felicidades Gladys entonces Anaí Anaí se gana revista listo ahí está miren eso Gladys Gladys dice qué linda conejita está hermosa ¿verdad? Carmita pues está llorando ¿por qué lloras? muy amiguita no llores siguen mandando hartísimas banderitas a ver que nos falta sortear nos falta sortear un kit más de pinturas list ya entonces manden banderitas solo de Perú listo Lupe dice una ternura mis hermosas me encantó Carmen de la Cruz dice Mili y Pili las conejitas Mili y Pili vamos a escoger uno de los nombres que han enviado ustedes para ponerle a la conejita a ver lo que quiero solo banderitas de Perú ¿verdad? sí solo banderitas de Perú para hacer el sorteo del tercer kit ya vamos a ponerle un poco de rubor a los cachetes Carmita Pozo dice yo me quiero ganar esa conejita ¿de dónde eres Carmita? ¿eres de Bolivia? ¿me envía esa conejita a Perú? no no hay envíos todavía a otros países con eso estamos sufriendo ahorita no hay envíos a otros países por el momento Carmita Pozo dice de Ecuador uy Ecuador qué lindo algún día quisiera conocer Ecuador he conocido Perú conozco Perú el año 2010 2011 2012 y 2013 he ido a dar cursos ahí a unas ferias hemos estado ahí he conocido Lima he conocido Arequipa hermosas ciudades Arequipa es una ciudad blanca es así como Sucre aquí en Bolivia así es hermosa la ciudad así bien bonita Tatiana se va yo dice rojo amarillo y verde son los colores de mi país como en isola y banderines Miriam dice ven venga mi Gladys dice qué hermosos hijitos yo le invito a mi casa ay qué lindo de dónde es calmita de Ecuador cuando me vaya a Ecuador voy a llegar a tu casa gracias carmita sí Arequipa ciudad blanca sí es hermosa la ciudad Gemar dice ya casi llegamos a las niñas dos vamos chicas faltan 27 compartidos ya casi G Claudia dice bella conejita Norma Obando dice hermosa conejita saludos desde Argentina ya ya han mandado todos los de Perú super hace el sorteo ya tú me dices uno dos y tres ya la ganadora es Ana María Díaz Díaz felicidades Ana María te ganaste un kit de pintura list Ana María Díaz Díaz voy a pintar la boquita con el rosado fuerte ya con el rosado fuerte estoy pintando la boquita entonces lo que voy a hacer es listo entonces ya se fueron ¿qué tal una revistita más para cuando lleguemos a los 500 que ya falta poquito una revistita para para todos ya perfecto porque esta vez ganaron varios de Perú claro que sí ya entonces llegamos a los 500 que ya faltan 27 compartidos y se sortea una revista a ver cuánto tiempo tenemos es 10 y 53 tenemos hasta las bueno en Bolivia hasta las 11 ya entonces dos minutos tenemos hasta 500 tenemos siete minutos para acabar ¿qué tal? dos minutos para llegar hasta 500 compartidos y cinco minutos para el sorteo y cinco minutos para llegar a 550 y sorteo un aula virtual ¿en serio? ya entonces dos minutos 550 y sorteo el aula virtual un ingreso al aula virtual de estos pelanitos de estos chocolateros vienen los tres en el aula virtual uno dos y les voy a enseñar el tercero aquí está ahí está miren ya entonces 550 y llegamos hasta que nos despidamos a 550 y les sorteo Luz Marina Alvites dice te adoro por salir a nuestro ojo miren dice muy coqueta la conejita Ana María dice ¿cómo me contacto para mi premio? gracias Ana María tú te has ganado el kit de pinturas Liz yo le voy a pasar tu nombre a Giovanni Giovanni de pinturas Liz le voy a pasar tu nombre en una lista con todas las ganadoras bueno con las tres ganadoras entonces él les va a hacer la entrega física de las pinturas porque es un kit muy lindo de pinturas tiene un montón de pinturas yo hubiera querido ganarme ese kit ¿en serio? sí tiene varias pinturas le estoy haciendo sus cejitas miren chicas ahorita les voy a mostrar de más cerca ya chicas vamos falta muy poco tiempo y vamos en 493 ya saben llegamos a 500 se sortea una revista llegamos a 550 y se sortea un ingreso al aula virtual listo así que ahorita no manden comentarios o banderitas porque la cosa es llegar a los compartidos no se preocupen ahorita por las banderitas listo ya tengo no le voy a bajar su cabellito todavía porque no quiero que se manche de todos modos esto ya está casi listo ya casi vamos a llegar llegaremos a los 550 y hacemos los dos de la revista y del aula virtual porque ya vamos a llegar así tampoco se pierde nadie ningún sorteo ¿no ves? listo entonces llegaremos a 550 y los dos se van en canasta en combo eso es en canasta no me acuerdo el nombre ahí está gracias muchas gracias te quedan de hermosa bendiciones Guadalupe dice que se llame la conejita la coqueta la conejita coquetita vamos chicas ya 529 ya ya a ver que hora es 57 chicas se puede se puede yo sé que se puede tenemos 3 minutos lo que les ayuda lo que les ayuda ya lo que vamos a hacer es hacerles hacerle unas manchitas tanto en la boca como en los deditos compartamos chicas no las banderitas no se van a tomar en cuenta todavía compartan compartan Betsy dice podría mostrar las cajitas de chocolates por favor ya les voy a mostrar Ana y Ana y dice si se puede luz marina dice si se puede se puede exacto se puede ya más poquito vamos chicas Betsy dice please ahí han salido a los montes a los 500 ya han salido a los montes sí ya los montes maría díaz 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 gracias la empiezo a seguir me ha encantado su trabajo la felicito mis felicidades bello trabajo me encanta linda sus trabajos gracias muchas felicidades por el kit que te ganaste blanca nieves dice dios bendiga su creatividad desde colombia adriana dice buenas noches que linda clarita cedillo dice hola saludos desde ecuador lindiana quiroga dice hermosa la conejita lindromero dice bello y ya llegamos a 552 compartidos ¿en serio? sí en serio ahí están son capas ahí están un ingreso al aula virtual de los de las de los chocolateritos miren son bien sencillitos pero son bien bonitos ahora sí todos envíen yo me perdí la conejita pero está preciosa ya ven soto dice ¿dónde encuentro los moldes? gracias van a estar en la página de arte y encanto los moldes ahora hacemos los sorteos de la revista primero se apagó mi celular cuidado nos quedemos sin en vivo creo que estoy con 9 de batería a ver te puedes fijar voy a hacer una moña doble con esta cinta miren una vuelta y dos vueltas agarro esto aquí giro de aquí no vas hasta el sorteo ahorita se va a apagar y listo miren ahí está miren una moña doble ya entonces desde aquí vamos a hacer el sorteo porque mi celu se apagó totiana dice que los conejitos se llaman turquesita guadalupe ya nos dice mientras los veo mis buenijitos pinto los ojitos para mi maldad del día del padre que lindo en la página arte y encanto van a encontrar los moldes en la página arte y encanto cariños desde chile gracias exactamente ya llegamos todos manden sus banderitas se va a sortear ahora primero una revista exacto ya tú me dices cuando poner el dedo a la una a las dos y a las tres la revista se la lleva Pamecolque Pamecolque te llevas una revista y ahora el aula virtual de los chocolateritos quien se la lleva a ver vamos más abajo y ya la dice hermosa si ha quedado bien bonita también se hemos logrado acabar el cupcake lo voy a acabar en la semana en mi página arte y encanto Pamecolque verdad si en la página arte y encanto lo voy a acabar el cupcake ya miren ya está listo aquí en la parte de la espalda lo único que hay que hacer es ponerle como una pestañita para que esto no se salga esto puede abrir y puede cerrar miren abre y cierra entonces ponemos una pestañita y así no se va a lastimar está completamente armada lo único que falta aquí es una decoración de florcitas y les voy a mostrar la conejita original tú me dices cuando pues eres de uno a la una a las dos y a las tres ella se lleva el aula virtual de los chocolateritos la ganadora es virginia flores virginia flores felicidades de donde eres ya miren esta está completamente terminada tiene ahí su cabellito tiene las flores en su oreja larga y tiene los chocolates que son una sorpresa aquí adentro ahí está que es lo que le vamos a poner aquí de detalle es este este bonito adorno para que no se quede tan vacío su patita ahí y lo vamos a pegar bien listo creo que mira Maruja Velasco mira lo que mandó ay no Gómez llamar dice Colombia Colombia Guadalupe dice hermosa bellísima miren el detallito que le puse en la patita es un corazoncito este corazoncito está cortado con un troquel con la big shot si alguien tiene la big shot con ese cortado delci de río dice mis ya no tengo palabras te gustó si manda corazoncito que lindo paris le quedó hermoso clarita cedillo dice linda lindo gracias chicas virginia flores sigue mandando su banderita de bolivia y has ganado virginia los barinalvitas dice me encantó su clase que bueno chicas miren ahí está mi nombre dice quedó preciosa y ahí está su detallito en la patita su carita geometría plastoformo dice llegué tarde profe disculpe ahí está la pestañita miren con lo que hemos colado eso y ahí está qué lindo que haya llegado geometric plastoformo mariela estábamos hablando del huevito la empresa de geometric plastoformo es la que nos hizo este huevito este huevito hueco miren en el cuerpito tenemos una sorpresa que son los dulces y ella es una golosa porque a ella le gusta esconder los chocolates y los dulces como llamar dice preciosa coneja para mejor que dice bello silvia herrero dice bolivia silvia herrero es de bolivia qué lindo felicidades ahí está espero que les haya gustado que se quería que casi se duerme pero se quedó acompañándonos ay qué lindo listo chicas ha sido un gusto el poder compartir con ustedes ha sido un gusto el poder compartir con ustedes ha sido un bonito proyecto espero que les haya gustado un agradecimiento muy grande a Giovanni Escobedo de la página de pintura Liz por la invitación a esta página muchas gracias muchas felicidades también por sus 13 años esperamos que sean muchos muchos años más y que muchas felicidades también a las tres chicas ganadoras de los kits yo le voy a pasar a Giovanni los nombres de las ganadoras para que puedan entregarle sus premios mil felicidades a todas las que han ganado también los las revistas virtuales el acceso al aula virtual espero que les haya gustado espero que que me acompañen en mi página en mi página es arte y encanto yo soy Wendy Borda ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias a todos ustedes por acompañarme y espero que que de ahora en adelante nos podamos encontrar más seguido ahí está el proyecto que les he ofrecido hemos concluido con el proyecto lo único que nos ha faltado es el cupcake de la de la conejita dulcera así que este cupcake lo hacemos en la semana listo mil gracias chicas y no se olviden que que estamos aquí de fiesta en la página de pintura Liz un besito para todas muchas gracias Giovanni por la invitación siempre agradecida contigo y mil gracias a todos ustedes que nos están acompañando hermosa clase dice Milagros Rivera me encantó mucho gracias 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 maravilla gracias la conejita esconde dulces como yo en la pancita yo también yo también los escondo en mi pancita me encantan los chocolates las revistas como nos nos contactamos entran a mi página arte y encanto y ahí escríbanme al whatsapp chicas muy feliz muy bello trabajo dice chile cariñosos desde chile gracias mil gracias chicas gracias profe por tan linda conejita espero que les haya gustado una noche productiva dice Tatiana gracias ya nos pasamos siete minutos vámonos un gusto chicas muchas gracias adiós un besito a todas